Gustavo Muñoz, el huevo, para los que lo hemos conocido Lo hemos visto subir y bajar por la cordillera Adelantarse, correr de atrás a los que venimos rezagados En una hermosa mula Contanos que es la cordillera para vos La cordillera para mi es mi infancia Eso es, es donde me crié Y muchos recuerdos de mi familia, de mi padre Y nada, y estar acá y ver gente que viene nueva Y que están dando Por eso lo trato de asistir y de ayudar Para que se vayan con una buena impresión Y que se vayan queriendo la... Que no se vayan puteando, diciendo esta mula es mía Sino que se vayan queriendo el lugar, que se vayan amando el lugar Porque es de ustedes también Es de todos los argentinos Los trabajos hay muchos que los pienso yo Pero atrás mío también hay un gran equipo que me ayuda Hay un montón de personas que me ayudan Que nunca los quiero dejar de nombrar Porque la verdad que son muy valiosos para mí Y como decía hoy día yo Cuando cruzó San Martín por acá No cruzó San Martín por acá No cruzó San Martín por acá No cruzó San Martín por acá Igual que vos con tu equipo Son un equipo Si uno no es un equipo La verdad que cuesta pensar los trabajos Y siempre alguien se apoya En este caso Una gran compañera mía es mi esposa Ella es mi editora Y es una gran compañera de trabajo Con ella pensamos mucho los trabajos Gracias por ver el video Gracias por ver el video